Siempre fue una persona desafortunada en el amor, por eso dejé de creer en él. Curiosamente concedí con mi amiga en eso, tanto así que llegamos a un acuerdo. Evitar sentimientos del corazón. O sea, es que se me dio menos teléfono, me voy a digitar el tuyo, por favor. Sencillamente así no se puede. Oye, disculpa, ¿tenía algo en la cara? Ah, no, es belleza. Oye, hola, ¿y ese papel? Sí, papel. Que te envuelve, es un buen. Despacito, a verte. Por tu amor, moriría más veces que Krillin. Hola, la tengo, te esperé, te estoy siguiendo. Oye, hola, ¿cómo haces eso? ¿Qué cosa? ¿Debería ser tan bonita? Oh, necesito masaje. Hola, sé que tengo el brazo paralizado, pero tengo una idea. Hola, ¿tienes momento para hablar de Jesucristo? No sé qué pasó, pero no me ha gustado tratarlo así. No, no quiero, no, no, no quiero verte, no quiero nada, nada contigo, nada sin nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 No logré verlo por ningún lado ¡Gracias! ¿Sabes? Creo que he fallado nuestro acuerdo ¿Y por qué? Porque al final se usa el corazón Uy, hace calor ahora esto ¿Aló mi amor? ¿Estás listo? Una vez leí por ahí que Es una locura odiar a todas las rosas Solo porque una te pinchó No todas las rosas pinchan de la misma manera